Saludarles, felicitarlos a Típica TV en el marco de esta marcha por la defensa del INE, por la defensa de la democracia, por la defensa de nuestras instituciones, por los derechos y las libertades de nuestra sociedad mexicana. Muchas gracias, no hay que rendirnos a defender el INE, el INE no se toca. ¡Arriba INE!